El sábado 9 de noviembre, que pinta ser un sábado espectacular, vamos a llevar adelante el segundo triatlón por la integración. Y bueno, como todas las notas anteriores han referido a la parte deportiva, o sea, en todo lo que hace a las disciplinas de natación, ciclismo y maratón, hoy yo me toca el privilegio de estar en la mejor parte, que es lo que realmente va a reunir a la familia y como siempre, le vamos a dar el toque que tiene el set, porque bueno, saben todos y sabemos todos que los que estamos ahí en el set nos interesa cerrar con un buen baile, con una buena banda, con la mejor banda de San Carlos. Y bueno, gracias a Dios y estoy acá acompañada por gente maravillosa que son los integrantes de la banda X. Mirá, yo lo que quiero destacar y quiero que toda la comunidad sepa es que desde el principio llamé por teléfono, hablé con los chicos de la banda X que inmediatamente no dudaran en acompañarnos. Y fundamentalmente todo gratis. Que eso es lo loable porque ellos tienen sus equipos, tienen que trasladarse, tienen gasto. Y bueno, la impronta de poder estar con nosotros y para el set, realmente yo en nombre de todos los que somos la institución, quiero agradecer enormemente. Bueno, ustedes chicos, ¿cómo toman esta iniciativa? ¿Cómo la recepcionan de parte de la gente del set? Bueno, la verdad nosotros siempre nos gustó, la verdad que fuimos una bella, creo que la despedida de año, creo que la gente que vivió un video. Y nos gustó y siempre dijimos que cuente con nosotros y que siempre que estamos disponibles, que no tengamos vuestras actuaciones, nosotros vamos y hacemos el show, no tenemos ningún problema, más de, no sé, contándonos con nosotros del set. La verdad que siempre pueden contar con nosotros. Que siempre yo le dije a ella que cuando me llamó el otro día, le dije que sí, que cuente con nosotros, que nosotros somos de palabra. Y bueno, ahora el sábado vamos a estar, creo que a partir de la hora y diecinueve, si me estuvieron informando, vamos a estar en vivo, disfrutando de yo, vamos a estar presentando el nuevo disco también de lo que se viene, ahora muy prontito, tenemos cuatro adelante ya, que vamos a ver que estamos probando en la radio, que están sonando en todos lados. Y esperen un poquito la gente también porque siempre nos aponen con el tema del disco, pero bueno, que sepan esperar un poquito que ya está a punto de salir. En relación a esta actualidad de la banda, estuvieron en otros escenarios, ya como que, bueno, se hicieron presentes, ¿no?, en otros eventos también. Está igual, sí, nosotros, ya esta va a ser mi primera experiencia, tomando ahí en la escuela con los chicos, por ser obviamente la nueva voz de la banda, pero sí, para nosotros es un gustazo, de mi parte personal, ningún inconveniente con nadie, y más ahí con los chicos de CERTE, pensamos dar un buen show como lo hicimos en otros escenarios, como es que está recién vos. Nosotros estuvimos compartiendo escenario con Caniche, en el sur, después también estuvimos en... Mario Pérez. Mario Pérez Pérez Pérez. Mario Pérez Pérez. Así que, nada, pensamos seguir así, haciendo las cosas bien, pensamos llegar un poco lejos, si ellos quieren, y bueno, un ratito cometo ser, y vos presentando un nuevo material. ¿Esta cuestión de estar con otras bandas ayuda un poco a la popularidad? Y sí, sí, ayuda, ayuda. Viene del rastre, que ellos sean tan famosos, y uno que reciba incluso, hemos recibido muchos elogios por parte de ellos, modestia, modestamente, ¿no? Que nos cae muy bien y nos viene muy bien, nos da mucha fuerza, y aceptamos que estamos en el buen camino, trabajo serio, responsable, hacer una música bien hecha, y para tocar así en el set, por ejemplo, es un verdadero placer, que nosotros ni lo dudamos, siempre que podamos, estamos dispuestos a ello, ¿no? Bien, los chicos disfrutan mucho del baile, ¿no? Y de la música, ¿ustedes lo ven así también? Sí, sí, lo vemos, la última vez que estuvimos, vimos todo lo que se divirtieron, todo lo que festejaron, les gustó la banda, y nosotros siempre estamos para después, como decían los chicos, ayudar, o sea, pueden contar con nosotros, cada evento que hagan, del set, que vamos de todo corazón, y lo hacemos con mucho gusto, y también, sí, lo que decía Orlando recién, no solo que ayuda, busca estar en el escenario con otros grupos grandes, sino que también, nosotros aprovechamos para aprender de ellos también, que eso es muy importante, a la hora de ir a grabar, o a la hora de estar sobre el escenario, por ahí, es medio difícil, se pone muy nervioso, pero lo sabemos sobrellevar, de esa forma, aprendiendo, mirando de los otros grupos. Bueno, Tati, pensaba un poco en la palabra integración también, mientras hablábamos con los chicos, porque bueno, la música es una forma de integrar. Sí, por supuesto, y bueno, yo quiero invitar a toda la comunidad de San Carlos, si bien, va a haber 30 tríos, que van a participar, que la institución yo creo que está completa, lo importante, es que la comunidad nos acompañe, bien dicen los chicos, si bien, el día, la jornada, más temprano, es imposible, se pueden acercar, al patio que espera, a las 19 horas, 19.30, que ya, con la bata equi, vamos a disfrutar, de un buen baile, y además, vamos a tener un buffet, con venta de hamburguesas, y bueno, como decís vos, todo tiene que ver con la integración, todo tiene que ver con esto, de abrir más puertas, para todo el mundo, los que les interesa, el deporte fantástico, y los que les interesa la música, a las 19 horas, vamos a, a compartir, con la banda equis, este, su show, y como dijo, aquí, uno de los, más importantes representantes, de la banda, con las nuevas canciones, y nos, de la banda equis, con las nuevas canciones, nos, y, de la banda, y, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!